Hola amigos, hoy tengo un video bastante corto y antes que nada pido disculpas porque estuve bastante inactivo en el canal por problemas personales básicamente, pero voy a intentar volver y ser un poco más frecuente. Así que por eso hoy les tengo esto. Bueno, ¿qué es esto? Esto es una edición de colección de un cómic de barman del 92, viejito, más viejo que yo. Bueno, esta edición de colección es básicamente el cómic con algunos extras bastante raros para un cómic. Así que, bueno, los voy a abrir y ver qué onda, ¿no? ¿Dónde lo compré? Venía, como casi todas las grapas de Yankees, vienen con una bolsita especial con el cartón para que no se doble y se proteja mejor. Y después tenemos el cómic en sí, que viene con una bolsa especial para el cómic totalmente sellado, así que nunca fue abierto. En su momento salía 2 dólares con 50. Yo lo pagué hace como dos meses, 200 pesos. Así que no me imagino cuánto está hoy, que el dólar cuando revisé hace una hora estaba a 42 pesos, pero hace un poco menos estaba a 38, 36, así que no sé cuánto va a estar. Nota de color, ¿no? Bueno, Argentina. Argentina, ¿no? Bueno, este es el cómic. Vamos a abrirlo por acá abajo, así no lo dañemos mucho porque tiene muchas cosas. Vamos a empezar. Primero tenemos Joe the Bat número 1 del 92, que empieza con una historia que es muy conocida, que es The Last Arkham. Bueno, que obviamente está todo en inglés. Bueno, los dibujos noventosos, pero de los buenos. Oh, mirá, publicidad de Aliens 3. Publicidad de Batman Regresa. Dibujos noventosos, noventosos de Braveheart, o como se le diga, pero está hermoso. Bueno, igual yo ya tengo la historia completa en otras lapas de hace unos años, pero esta era una edición de colección. Esto era lo menos importante, igual vale bastante, pero ¿qué tenemos también? Tenemos un señalador, tenemos un póster. Todo esto, repito, venía en la edición original. Tenemos otro póster, que es la tapa del cómic. Lo podemos hacer una tapa alternativa. Tenemos los mapas, los planos, mejor dicho, del asilo Arkham. Parece que este era un proyecto para renovarlo, que está con todos los detalles. Muy explicado de cómo es el asilo por dentro. Y tenemos un gato. Hola, Selly. Bueno, esa es mi mascotita, mi hijita linda, que quería venir a sorprender. Bueno, perdón por la distracción. Lindo plano de lo que sería el proyecto de renovación. Bueno, bastante detalles que después les voy a dar más importantes de yo, pero están muy lindos. Y lo último es esto, que es, como dice acá, el asilo Arkham. Bueno, que si lo abrimos, vamos a encontrar un tipo pop-up. Que ahora lo voy a desdoblar un poco y armar bien, ya que tiene, como decimos, muchos años acá. Bueno, quedaría un pop-up así, ¿ves? Cerrado. Abierto. Abierto. Tenemos a, no sé, no tapar a nada en la cámara. Pero bueno, el tema de hacer unboxing se en vivo. Eso. Un pop-up. Con, bueno, nada del asilo Arkham. Un dibujito bastante copado. Una maqueta en 3D. Entonces, el personaje, si vemos de adentro, por los objetos, vamos a encontrar los detalles de lo que sería el asilo, por dentro. De ambos lados. Impreso en, por todos lados. Está muy copado. Detalles boludos que, aun friki y fanáticos de los cómics como yo, suman muchísimo. Bueno, eso es todo. A ver, pop-up del asilo Arkham, planos del asilo Arkham, poster 1, poster 2, señalador y el cómic. La grafa número 1 original. Encima era una edición con, no, las hojas de lo normal, no, las hojas comunes. Pero bueno, muy linda. Boludos es que a mí me gustan mucho. En algún momento compartiré otra de estas cosas. O no sé, díganme en los comentarios qué les gustaría ver. Porque como ven, hago un poco de todo. Sin más que decir, me despido por hoy. Espero que les haya gustado este unboxing medio pelo. Si les gusta, díganmelo. Likes, compartir, suscribirse y esas boludeces. Nos vemos después. Hasta luego. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Gracias!